La creación del municipio de Nicolás Bravo contribuiría a agilizar el tema del litigio de tierras que se mantienen entre Quintana Roo y Campeche por la zona lumítrofe, además de poder reactivar económicamente a esta comunidad, tal y como sucedió en Bacalar, de la cual no se esperaba un crecimiento y desarrollo como el que actualmente tiene a poco más de cinco años de su creación. Yo creo que el Ejecutivo jugaría un papel importante en este proceso, desde luego Nicolás Bravo necesita también de servicios, yo creo que en la medida que a Nicolás Bravo se le vaya dotando de servicios, pues vamos a generar otras expectativas, pero sí nos sería favorable que sea municipio. Juan Alberto Camal, habitante y exalcalde de Nicolás Bravo señaló que existe un comité, el cual el Estado Pugnano ante el Congreso del Estado se toma en cuenta su propuesta de elevar a Nicolás Bravo al municipio y con ello detenar económicamente a esta comunidad, sin embargo el tema parece no interesarle a los legisladores. Se ha formado un comité que es el que se está encargado de dar los pasos necesarios, de acercarse al Congreso, de buscar el apoyo del gobernador, yo creo que sí es importante que se nos, digo que seamos el nuevo municipio del Estado, ¿por qué? Porque va a permitir que la cuestión económica en la zona y aparte pues la cuestión de limítrofe, ¿no? El litigio que hay entre Campeche y Quintana Roo pues se resuelva. Dijo que ser nuevo municipio representaría a su vez un crecimiento económico de la zona al poder acceder a recursos económicos federales que permitirían el crecimiento de la ganadería, la industria apícola, madería y un sinfín de actividades del sector primario. Gracias por ver el video.